Bueno, y otra vez la política con plata que nadie puede explicar, Nelson. Perfecto, una película realmente, la historia del senador Edgardo Quaider, Edgardo Bruno Rolando. Nos sorprendieron en la madrugada de hoy, 0.40, en el Puente de la Amistad, el puente que une Foz de Iguazú, Brasil, con Ciudad del Este, Paraguay. Estamos hablando de la triple frontera. El senador, que es oriundo de Concordia, estaba circulando una camioneta Chevrolet Trailblazer Argentina, comprada justamente en Entre Ríos, iba junto a su secretaria, dicen que también es la pareja secretaria en el Senado. Pero lo más curioso, obviamente, es esto que estamos viendo en pantalla, porque cuando lo paran los aduaneros paraguayos, le preguntan por unos paquetes que ven adentro del vehículo, él no explica de qué se tratan esos paquetes, lo hacen bajar, hacen bajar a su pareja y revisan los paquetes. Allí dentro encuentran 201.202 dólares. Ah, un montón de ganas. 200.000 dólares, decimos, pero son 201.202. ¿Por qué lo digo tan precisamente? Porque evidentemente es alguien que está llevando todo lo que tiene, o la que pudo juntar prácticamente sin contarla al detalle. También llevaba pesos argentinos, llevaba 646.000 pesos de nuestra moneda, y además llevaba 3.900.000 guaraníes, que son unos 500 dólares. Pero tenía tres monedas diferentes. Encima, el senador, en este viaje, tenía ya reservado un hotel en Ciudad del Este. Lo frenan, le pides explicaciones, no las da. No da nada, no dice nada. No dice nada. Lo van a llevar luego al hotel bajo custodia. ¿Por qué? Porque se le abre una causa por la infracción que conlleva entrar dinero sin declarar al país. Eso para las autoridades paraguayas. Él fue trasladado luego a la fiscalía. Él ahí esbozó una defensa pública. Dijo, ya lo vamos a escuchar, pero les anticipo, el dinero no es mío. Yo no tengo nada que explicar, pero la plata no es mía. Creo que es peor todavía que la plata no sea de él, porque si estaba siendo de mula, ya estamos ante una situación insólita. Y el senador nacional, aparte. Por eso digo, que no sea de él encima. Pero si le parece, escuchemos lo que decía Edgardo Weider ante las cámaras. Voy a dar mi versión al fiscal de turno para manifestarle mi total inocencia en esta situación. ¿Vas a justificar el dinero que traía? Y luego, por supuesto, no tengo que justificarlo porque no era mío. Ah, no era tuyo. ¿De quién era el dinero? Ahora le voy a dar mi versión al fiscal. ¿Y qué iba a ser? ¿Iba a ser compra? ¿Algo a algún negocio? ¿Iba a ser un negocio acá, senador? Yo no. Bueno, como José López, ¿no? Esta plata no es mía. La plata no es mía. Tiene una causa en Paraguay que va a tener que resolver. Pero acá ya tenía una causa por enriquecimiento inícito. Ahora Bruno la va a explicar. Y se le abre otra en la Procelac porque acá lo que nos importa es ¿de dónde salió esta plata? Nelson, este caso, yo que con Dupeso descubrimos lo de Antonini Wilson, es muy parecido porque, por lo que dijo Rolo recién, cuando Antonini Wilson lo descubren, que él dice que la plata no es mía, acá pícaros le hacen una infracción, lo toman como una infracción aduanera, con lo cual es algo livianito que te podés ir del país. Habrá que ver después, bueno, ellos saben mejor cómo lo van a catalogar y a la justicia allá. Pero en principio es tan parecido a lo de Antonini. Sí, sí, igual. Por supuesto. Bruno, ¿qué antecedentes tiene este senador? Bueno, porque cuando uno se encuentra con esta noticia de los 200 mil dólares se puede sorprender. Pero si uno analiza, digamos, el pasado político de Cueyder, se encuentra con algunas irregularidades. Por ejemplo, en los últimos dos años no presentó sus declaraciones juradas como senador nacional. Y acá quiero hacer un punto que es importante. Cueyder está obligado a presentar su declaración jurada porque así lo establece la Ley de Ética Pública. Para tener de alguna manera conocimiento acerca de cuáles son sus bienes, nos tenemos que remontar recién al año 2021. Este es el detalle que solo les decía. No presentó 2022 ni 2023. Y atención a este dato que viene ahora. Porque él, en 2021, dijo tener tan solo 8.500 dólares en efectivo. Que es una cifra muy diferente a los 200 mil dólares. Por ahí le fue muy bien en los últimos años. Pero siempre fue senador en ese tiempo. Claro, sí, claro. Pero si le fue bien y la hizo, digamos, por derecha, ¿por qué no presenta las declaraciones juradas? Es lo que de alguna manera es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, Rolo recién decía, ¿no? Bueno, Cueyder tiene dos causas por enriquecimiento ilícito. Una en la justicia de Entre Ríos y otra en la justicia federal que la lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado. Respecto de la causa de Entre Ríos, bueno, lo que se está investigando, Cueyder, en su declaración jurada, lo que dijo es que es dueño del 50% de una empresa que se llama, acá lo tengo en detalle, se llama Beta Eels. Es una empresa radicada en Entre Ríos. ¿Qué es lo que están investigando si esta empresa es propietaria de un complejo de viviendas de lujo en Paraná? ¿Por qué la justicia llega a este lugar? Porque cuando analiza el detalle de las expensas, lo que se da cuenta es que algunos de estos departamentos, las expensas, las pagaba esta empresa. Y otros dos departamentos, ¿saben quién pagaba esas expensas? La secretaria de Cueyder, quien estaba con él en el vehículo. Yara Inselcó. Yara, Magdalena Costa. La que pagaba. Exactamente. Hay otra cuestión que está también, es que él ha tenido distintos acercamientos políticos a distintos partidos. En el último tiempo, muy cercano a la libertad de avance. Sí, a ver, cuando alguien cae en desgracia en política, todos se despegan. Él llega al Senado de la Nación en Unión por la Patria, bajo el paraguas de Cristina Kirchner. Hace buenas migas con el gobierno, lo nombran presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es muy importante, la que tiene que tratar los desafueros. Pero él vota la ley base, se acerca, se mete en el bloque de Camao Espíndora, que es un poco la figura de sus dirigentes. Entonces reniega el kirchnerismo. ¿Y qué pasó esta noche? ¿Lo que iba a pasar? Cristina Kirchner, el kirchnerismo dicen, no es nuestro que se haga cargo en mi ley y que se haga cargo el gobierno. ¿Qué dijo mi ley hoy que estuvo en la Confederación Conservadora? Ahora, escuchalo porque mi ley se despega también. Lo del Queder, es un tema del kirchnerismo, se tiene que arreglar el kirchnerismo. Nosotros estamos diciendo mejor al gobierno de la historia. ¿Qué haría con el Senado? Bueno, todos se despegan, pero... Nadie lo quiere ahora, ¿no? Nadie lo quiere, pero... Pero también es cierto, Edgar, que el Queder y su minibloque que creó después de romper con el frente de todos, fue clave para la ley de base. Si no estaban esos votos, no salían del Senado. Y tiene mucha cercanía con Victoria Villaruel, porque la conoce. Aparte estuvo a punto de manejar la Comisión de Control Bicameral de la Secretaría de Inteligencia. Tema no menor, ¿por qué? Porque quiero decir esto para que no parezcamos ingenuos. Este hombre no cae en un control de rutina. Este hombre fue marcado en cuanto a este tránsito, que no era la primera vez que hacía. Y este es el otro punto que vamos a abordar ahora. Hubo seis viajes previos. Entonces, alguien le marcó a los agentes aduaneros paraguayos, fíjense que este vehículo está Chevrolet Trailblazer, patente tanto, cuando cruce seguramente va a llevar algo que les va a interesar. Antonini. ¿Qué caso? Que él vino varias veces. Nada más que Antonini lo que tuvo fue sí el azar, ¿no? De María Luján. El PUC por esas cosas pretendió ser honesta. Acá algo más pasó, pero... Supongamos que fue el azar, pero bueno. Supongamos. Les aporto un dato, porque como muy bien contaba Rolo, la justicia ya de alguna manera tiene la información de que él viajó seis veces más a Paraguay. No es la misma ruta, pero sí hizo una similar. Ahora bien, nos preguntamos de alguna manera, bueno, cómo, de alguna manera, cómo él llega a esa plata. Fíjense el detalle, seis viajes en el año, vía terrestre, mismo vehículo, y atención a este último dato, acompañado por su secretaria. Yo le decía, atención al rol de la secretaria que tiene en esta historia, porque en la causa que investiga la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es una causa que en rigor comienza, la jueza lo que investiga es el pago de coimas de una empresa de seguridad para quedarse con los contratos de organismos públicos. Bueno, ¿a qué organismo le pagó coimas esta empresa? A la empresa de electricidad de Entre Ríos, ENERSA. ¿Quién estaba como directivo en ese momento? El senador. Correcto. Vamos a ir ahí a Ciudad del Este, a metros, donde está en la fiscalía el senador, con nuestra corresponsal allí. Sí, vamos. Teresa Fretes, buenas noches. Aquí estamos con todo el equipo de Telenoche. Sí, buenas noches. El senador argentino sigue prestando declaración ante el Ministerio Público. Esta diligencia se hizo esperar muchísimo, teniendo en cuenta que el mismo agente fiscal estaba en otro procedimiento, también coincidentemente en la incautación de 900 mil dólares americanos en el aeropuerto internacional guaraní de Ningaguazú. Ya a cerca de las 18 horas llegó hasta el Ministerio Público para tomar la declaración. Él estuvo acompañado por varios abogados que ya estaban a su disposición, aguardando prácticamente desde el mediodía de este miércoles para acompañarlo a su audiencia de declaración indagatoria, que es el paso que tiene que hacer el fiscal Edgar Benítez, quien está encabezando un equipo de fiscales, quien lo está investigando por contrabando y también por lavado de dinero. Pero a priori esos son los ilícitos que se le atribuye al senador, según explicó el fiscal Edgar Benítez. Hasta las 14 aproximadamente él estaba confirmando de que el senador no estaba en carácter detenido ni en su acompañante. Sin embargo, ya para el final de la tarde dijo que dispuso su detención, tanto como también de su acompañante, hasta que se pueda someter, para que se pueda someter totalmente al proceso. Estamos esperando que termine esa declaración, a ver qué determinación toma el fiscal, si es que también va a tomar ya en el recurso de esta noche a su acompañante en la declaración indagatoria o va a pasar para mañana. Sí, claro. Te consulto, allí en Paraguay obviamente son otras las leyes, se puede negar a declarar, puede mentir, puede no decir nada. Él se puede negar a declarar, sin embargo, entendemos que él está prestando declaración. De hecho, uno de los abogados que lo está acompañando confirmó que él está declarando, por eso la demora de esa audiencia, porque si él se abstuvo o prefirió no declarar ante las autoridades, él ya iba a terminar con esa diligencia. Entendemos que él sí está prestando declaración ante la fiscalía. Correcto. ¿Es un abogado de allí, de Ciudad del Este, de Asunción? ¿Es un abogado conocido en Paraguay? Los dos abogados que lo acompañan en la audiencia son abogados muy conocidos, de bufetes reconocidos aquí desde Ciudad del Este. También se activó un bufete de abogados de Asunción, quienes vinieron también hasta Ciudad del Este, activaron a sus pares Ciudad del Este para que lo acompañen, se pusieron a disposición del senador, finalmente él tenía la decisión de optar por uno de los abogados, porque muchos de esos allegados supuestamente le pidieron a estos abogados a presentarse ante el Ministerio Público para acompañar al senador a su diligencia. Bien, Teresa, muchísimas gracias por todo tu aporte allí desde Paraguay. Ahora hay que pensar justamente, ¿para qué era este dinero? ¿Por qué Paraguay? ¿Cuál sería el interés? Uno es para qué el dinero, para qué lo lleva a Paraguay. En Paraguay esto lo va a resolver de manera bastante simple. El fiscal es especialista en contrabando, hay una infracción aduanera, no declaró el máximo permitido, lo superó para entrar dinero, seguramente o compraba bienes allá, legales o ilegales, o los estaba escondiendo estos dólares. Pero ese es un tema menor comparado con lo que nos ocupa aquí, que es de dónde la sacó, porque acá la Procelac ya se está preguntando y está dando la causa por lavado de dinero, además del enriquecimiento ilícito del que hablaba hoy. Además, él venía pasando por la frontera de Brasil y Paraguay, es decir, salió de la Argentina rumbo a Brasil, allí no hubo ningún control. Y hay que determinar, por supuesto también, si en esos viajes él llevó otra cantidad de dinero, que hasta ahora desconocemos. La Procelac ya le pidió información tanto al juzgado de Entre Ríos como al juzgado de Sandra Arroyo Salgado. Va a haber un intercambio de información entre los organismos. Y atención a esto, porque Cueyder está muy preocupado respecto de dónde se va a hacer esta investigación. Él quiere que la causa pase al juzgado federal, no quiere que se investigue en Entre Ríos porque entiende que hay animosidad del fiscal. ¿Y en el Senado quién lo va a reemplazar? Mirá, todavía no está claro, porque están esperando lo que contaban ellos dos, que la Justi, lo que contaba nuestra colega, a ver cómo va a catalogar esto la justicia. Tenés tres chances, expulsión, que renuncie o el desafuero. El kirchnerismo quiere sacárselo encima, quiere que lo expulsen, que lo expulsen directamente del Senado. La Puro, que no tuvieron con Alperovich, lo están teniendo con exactamente. Es así, bueno, es kirchnerismo puro. La mentira pura, ¿sí? Gracias.